Bueno, yo ya le quité la opción a San Simón, pero se le he dado ahora a IntiGas. No, pues él, que no puede jugar ahí, no puede jugar ahí. Mejor que puede. Por el término, por el término. ¿Por qué han jugado ahí? Mira, 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 avanta. González, uno, dos. Y va el tercero. Sí, tres. Con inteligencia atrás. Esa es inteligencia. Bien, yo giro. Las IntiGas. Nadie me responde, ¿por qué han jugado en Guante? ¿Por qué habilita un estadio para que se pueda jugar profesional? No, en verdad, juegan un sembradillo, está mejor. Miren esa cara, ¿sabes? Bien, yo giro. Después de ver el Mundial, ves un partido así, te despide. Mira la tierra atrás, mira la tierra afuera del campo. Mira, 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 mira los desmontes ahí. Otra vez González. La gente para ahí. Entre los mejores del campeonato. Le daría el gol. Está jugando bien al chico ese. Una distracción absoluta. Bueno, los dos mejores, pero a mí me digas, Borsales y Guerra. Ese Guerra, atento. Ese Guerra, ¿cómo va para adelante? Horacio no es un contagio. Hace honor a su nombre, ¿no? Es un guerrero. Sí, es honor a su nombre. Porque además toma la lanza, ¿no? Y la calle Frontón. Es un crucio. Cuando, dos señoras, cuando Frontón ahí, con su paleta. Pero yo pensé a ver que había salido maíz en el de esa parte. Ahora, no es del partido Eri, pero te pregunto. ¿Qué fue lo que hubiese, el gol que hace en el 78, ¿eh? ¿Tres dedos? No, no. Ah, perdón. No, no.